Ok, cuál es la idea, los secretarios y las secretarias, ok, son los encargados de apuntar las ideas que van surgiendo, los acontecimientos que se dicen por país, ok, recuerdan que cada grupo tenía asignado, decir tres acontecimientos, hechos de coyunturas significativos por país, verdad, entonces de los países que estaban representados en el grupo, lo que tienen que hacer secretarios y secretarias es apuntar, ok, estos acontecimientos y luego vamos a ver la perspectiva regional, al propio ningún cartel coincide con la nacionalidad del secretario o secretaria, al propio, porque justamente la idea es integral reflexión, es decir, entender otros países que no son el nuestro, verdad, hacer ese esfuerzo, ok, entonces al propio, verdad que ninguno coincide, ni ninguna coincide, ok, ves, te tocó Costa Rica, por ejemplo, así que este es el ejercicio, un poco ir saliendo de nuestros países y entrando en la reflexión más regional, ok, entonces, comenzamos, ¿cuál es el primer grupo que nos dice los acontecimientos de esos países significativos? Levante la mano. ¿Quiénes son? Pero que no sean secretarios, que estén de este lado. Compañero, a ver, ¿cuáles países estaban en su grupo? El Salvador, Honduras y Costa Rica. Ok, bueno, ok, perdón, ok, lo voy a decir los tres problemas de Costa Rica, ok, Costa Rica ahorita, número uno, manifestación de la UCR por el FES, manifestación de los homosexuales y la tercera, la manifestación en contra del maltrato infantil. Voy con mi país, ok, Honduras, número uno, la manifestación, la manifestación de las antorchas. Segundo, la elevación a rango constitucional de la policía militar. Y el último es el de Falco del Instituto de Honduras y Seguridad Social. Voy con el Salvador ahora. Este, la controversia por el CITRAMS, que es el carril exclusivo para transportes. Nuevamente, CITRAMS. La guerra entre ejército y policía. Ajá, ejército policía y pandillas. Ya sé cómo lo voy a decir. Este, el conflicto entre ejército, policía y pandillas. Y la corrupción en una facultad de medicina de la universidad. UES. Bueno, en Costa Rica. La Alianza Nacional de Oposición en el Congreso y la Alianza Partido de Gobierno, Frente Amplio y Sindicatos. ¿Por qué se relaciona claramente? Pecado. Luego, salarios del sector público, la generación de… Vamos, la discusión que se está dando en este momento de parte del movimiento libertario. Y la percepción pública que se estuvo gestando ahora a partir del escándalo dentro de la juventud del PAC. La juventud del PAC. Eso sería Costa Rica. Y Nicaragua. Seguimos. Bueno, seguimos. En Nicaragua. Bueno, la controversia del canal interoceánico. Bueno, así muy puntual, ¿verdad? Pero de fondo hay que explicar mucho ahí qué es lo que vamos a entrar después. Después, una incidencia sobre una mala aplicación técnica de la policía antinarcóticos, donde se asesinó a una familia. ¿Cómo es? Bueno, sería más bien, o sea, la equivocación de la aplicación técnica de la policía antinarcóticos, donde confundieron, ¿verdad? Pasa que allá hubo una incidencia donde la policía antinarcóticos estaba esperando un vehículo de unos narcos, ¿verdad? Y entonces confundieron el vehículo, porque donde iba una familia, y la familia en vez de asistir la retención, ¿verdad? Al vehículo, ellos creían que lo iban a asaltar y se huyeron. Entonces, la policía entendió que eran ellos y les aplicó bala, ¿verdad? Y entonces, hasta allá después de ver el tiempo, se dieron cuenta que eran gente de la sociedad civil, o sea, una familia con niños. Entonces, eso. Y la otra sería, pues la… de forma positiva para mí, ¿verdad? Personalmente, que es el tema del nivel de participación de la juventud a nivel político y social en Nicaragua. Bueno, el sistema organizativo para… un ejemplo para la celebración de la revolución, ¿verdad? El sistema organizativo para poder generar convocatoria para la celebración de la revolución. El otro es de Honduras. Bueno, se hablaba sobre la unificación de las alianzas partidarias de oposición de izquierda. El otro sería la implantación de un sistema dictatorial en los sectores públicos. Sí, en el sistema público. Bueno, que abarca hasta la universidad, ¿verdad? Actualmente, el día de ayer, la rectora de la Universidad Nacional de Honduras solicitó al área judicial para que la policía se fuera a meter a la universidad e ir a sacar a unos estudiantes. Por lo tanto, afecta el tema de la autonomía universitaria y la autonomía estudiantil. Pero igual, pasa que el sistema dictatorial abarca todo el sistema público, porque el tema es que, aunque cuando existen denuncias, los sectores del Estado no hay ningún efecto porque todo está… Bueno, nosotros estamos en República Dominicana. La lucha por el 4% de la educación, que viene desde el 98. Por el 4% en la educación, del presupuesto en la educación. Bueno, la segunda sería la lucha contra la impunidad en los derechos de la comunidad. Y los derechos de la comunidad. Y la tercera sería la lucha por la comunidad LGTBI. ¿Honduras? En este caso es el proceso de la privatización de la educación. La corrupción en el Seguro Social. Y el antes y el después del golpe de Estado. Me cago en esto, me cago en esto, sinceramente. Y sería Costa Rica. Bueno, sería la criminalización de la protesta a partir de la manifestación por la caja. La criminalización de la protesta. Número dos. Número dos. Número dos. Par de patos. Eso lo que voy a decir por último. Porque ya está. Bueno, yo no sé si lo habrán puesto por la UCR solo. ¿Aún falta? ¿Tú me falta? Sería la integración del discurso regional centroamericano. O sea… Sí. Sí. Y sería la lucha por el FES a nivel costarricense. O sea… Pero no, dijimos… Ya es la lucha por el FES a nivel costarricense. No te puede. No te puede. Sí. Pienso que ya la tienen allá anotada, así que voy a ir solamente resumiendo. Con Honduras, lo de los muchachos en la Universidad Autónoma y lo de las antorchas. Así que ya esa parte está cubierta. Con Costa Rica, sobre los salarios, creo que también ya está cubierto. Vimos lo de Salitre. Eso sí no, lo del conflicto en Salitre, en Costa Rica. Ese sí creo que no estaba ahí. También vimos lo de la Agenda de Derechos Humanos en Costa Rica. En Panamá. El conflicto hidroeléctrico en Barro Blanco. Barro Blanco. Los actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Y el proceso seguido al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Guatemala. De Guatemala, el descubrimiento de la línea de defraudación habanera. Luego los insumos en los hospitales. Y por último, el auge de las marchas pacíficas de los universitarios. Y con Costa Rica, la desvirtualización de los estudiantes universitarios. ¿En marchas? Fue él, fue él, véanlo. Fue él, yo nada más soy un vocero. Con CACAF. Luego, el despido de los miembros de la juventud progresista del gobierno del PAC. Y el asesinato de Jairo Mora. Por República Dominicana, está el tema del fenómeno de la regularización con inmigrantes haitianos haitianos. Está… bueno, ahí mismo está la campaña de… se llama la campaña Mi Derecho y Mi Ciudadanía, nací aquí y de aquí soy. Luego está el tema de la educación del 4%. Ahora, en Honduras está el problema de la persecución que se da hacia las defensoras de los derechos de la mujer. Está el tema del robo a los fondos del Seguro Social. Y está el tema, digamos, de la crisis del sistema… a ver, a ver, a ver… crisis universitaria y represión estudiantil. Y en Costa Rica está el tema, digamos, del presupuesto por educación, que es una lucha que se ha dado siempre, el FES, está la muerte de Jairo Mora. Y bueno, no sé si tenemos esta o esta, la de Sergio Rojas. Ah bueno, ya está… Ah bueno, entonces el tema, digamos, de persecución política hacia Sergio Rojas, que es el tema de autonomía indígena y derecho por la tierra. Ok, en el caso de República Dominicana tenemos el problema de las políticas migratorias, ya lo tienen, el problema del desempleo constante y creciente y por último, el aumento en los femicidios. ¿No? ¿Femicidios? Sí. Femicidios. Femicidios. Ajá. No, no, si usted conoce, perfecto. Luego, en el caso de Honduras tenemos el problema igual de la corrupción con el Instituto de Seguridad Social, tenemos el problema de la delincuencia y la violencia, ya lo tienen anotado, no sé. Y también el problema del desempleo, que está relacionado con la obstaculización de los universitarios para que se gradúen. Esos son los tres principales. Para Costa Rica, tenemos la repetición de los ciclos de pobreza y exclusión social, que es un tema de toda la vida. Tenemos el problema… ¿Cuál? Ok, ahorita se la anota. Ahora voy a hacer una nota sobre… Ok, tenemos también el problema de la poca participación de los jóvenes y la conservación de los círculos de poder conservadores. Mario, la segunda está relacionada con la pérdida de la PNC, y el movimiento que nos está haciendo en el país, y después, ¿cómo se ha movilizado? Desmovilización. Sí, desmovilización de los movimientos juveniles. Y por último, tenemos el problema del desempleo también, en el caso de Costa Rica, que se ha venido en que siente en los últimos años. Una notita, que esto, debido a que esto es un ejercicio que hemos hecho muy rápido, no se puede profundizar demasiado, pero digamos, el desempleo como fenómeno social no necesariamente nos dice algo como rasgo de coyuntura. Puede haber una coyuntura signada por el desempleo, pero no necesariamente el desempleo es el rasgo de la coyuntura, el rasgo de la coyuntura serían los fenómenos concretos que se visibilizan a través del desempleo. Por ejemplo, manifestaciones de jóvenes desempleados. Por ejemplo, partidos políticos que en una campaña electoral específica capitalizan el tema del desempleo. Esos serían más fenómenos coyunturales. Es una nota metodológica, es decir, todo bien, pero hay que saber hacer esas distinciones para poder generar rasgos de coyuntura. Ok, vamos a empezar con Costa Rica. Ya casi todas las cosas se dijeron, al menos espacialmente, pero lo primero es el cambio político del PAC. Es un tema que fue hace un año, pero todavía estamos sintiendo las consecuencias, sobre todo porque ese cambio fue impulsado básicamente por las juventudes, porque nunca ningún otro partido tuvo tanto apoyo desde las universidades, por ejemplo. Lo segundo es la huelga de los polladores. Ahí, ¿por qué la juventud? Porque la mayoría de los polladores, al menos aquí en el Valle Central, tienen entre 25 y 30 años. Es decir, todavía, según la ley general, la persona joven son jóvenes, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que no tiene calificaciones académicas muchas veces y está apoyando, ahora se está quedando sin empleo y sin opciones. Y lo tercero es el movimiento homosexual, que se está dando actualmente en el país, que ese fenómeno también viene mucho desde las universidades, sobre todo desde las universidades públicas. Entonces, sentimos que esa lucha también es una lucha de las juventudes. En Guatemala, que la influencia de los jóvenes ayudó a que se destituyera a la vicepresidenta Roxana Vendetti, acusada de corrupción. ¿La renuncia del presidente Otto Pérez Molino? ¿Reforma a las leyes del Congreso? ¿Reforma a las leyes del Congreso? ¿Y el vicepresidente del partido líder tiene denuncias de corrupción de la CICIC? ¿Podríamos incorporar con esto como corrupción en la ética de la CICICIC? Y en República Dominicana, internamente se han dado cambios en los partidos, como forma para destituir el liderazgo desfasado, una revolución interna en los partidos políticos, el logro del 4% de la educación del Producto Interno Bruto y el movimiento diversidad impulsado también por los jóvenes. Muchísimas gracias. Todos los grupos, sí. En nuestro caso era Honduras y Costa Rica, en el caso de Honduras se discutió el tema de los movimientos indignados, con todos esos, y en el caso de Costa Rica discutimos los temas sobre las protestas de los porcicultores, de los porteadores, y la tenencia de tierras en Salitre. Hay el proyecto de CICICIC. Bien, seguimos en esta maratónica de análisis de Coyuntura. Más o menos vemos varias cosas interesantes. Primero, coincidencias claras en los países, los y las secretarias están claras de… secretarias y secretarios están claros y claras de estas coincidencias. Vean que hemos hecho un ejercicio de síntesis. Primero, ustedes hicieron una discusión amplia en los grupos, luego venimos acá, sintetizamos acontecimientos, hemos visto acontecimientos que coinciden, vamos a hacer un último ejercicio de síntesis para ver si logramos sacar rasgos de la coyuntura regional. Me gustaría que secretarios y secretarias pusieran por favor los carteles en frente para que todos y todas los podamos ver. Claro, vean que es obvio que la cantidad de gente que hay en los grupos de uno u otro país incide en la cantidad de acontecimientos señalados. Y por eso tenemos dos carteles de Costa Rica, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de Panamá, se señalaron tres hechos concretos. Me gustaría que hiciéramos otro ejercicio de síntesis. Y vamos a ir por país diciendo dos palabras, dos palabras que después de lo discutido, definen la coyuntura de cada país. Ok, entonces, comencemos con República Dominicana. Dos palabras que veamos, resaltan en los hechos, acontecimientos que hemos señalado acá. Lucha, educación, impunidad, migración. Ok, cuatro, nos pasamos. Para el caso de Guate. ¿Corrupción? ¿Impunidad? ¿Marchas? ¿Nos agotamos? La línea. Ok, muy bien. ¿Para el caso panameño? Corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Proceso contra Martinelli. Corrupción, conflicto. ¿Proceso? ¿Proceso? No, es que no, en este caso específico no estamos hablando de comunidad LGTBI. Hablamos de comunidad LGTBI en Dominicana, en Costa Rica. No, pero sí está bien que lo mencionamos, porque lo mencionamos en varios, para el caso costarricense, para el caso dominicano, para el caso de Honduras lo mencionamos. No, 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 defensores de derechos de la mujer, no. Ok, para el caso costarricense. Manifestación estudiantil, en pro del Fondo Especial para la Educación Superior, que se llama FES. Ok. ¿Disconformidad? ¿Disconformidad? ¿Impunidad? ¿Impunidad en el caso de Jairo? Criminalización, dice la compañera. Participación, protesta. Ok. Ok. Las alianzas, sí, vos habías señalado el tema de las alianzas, de las alianzas varias, de oposición y tal. Honduras. Manifestaciones. Corrupción. Opa, parece que Honduras movilizó, movilizó nuestra pequeña opinión pública. Ok. Saqueo, corrupción, criminalización, impunidad. Ok. El Salvador. El Salvador. Conflicto, corrupción, violencia, militarización. Ok. Nicaragua. Controversia, canal interoceánico, mala aplicación técnica de la policía antinarcóticos, nivel de participación política de la juventud. Lo que señalaba el compañero es un aumento o efectivo de nivel, nivel participativo de la juventud. Polarización. Desacuerdo. Desacuerdo. Por lo del canal. Ok. Ok. Muy bien. Hemos hecho un ejercicio de hacer cada vez más sintético, ok, nuestras propuestas. Podemos ver líneas generales en lo que está aquí puesto. Más manifiesto o menos manifiesto en los países, vemos una problemática de corrupción constante. En algunos casos es mucho más acentuada, ¿verdad? O mucho más visible, sobre todo cuando hay movimientos ciudadanos que están contestando esta corrupción. Es el rasgo de coyuntura. En este momento es Honduras y es Guatemala. En esos dos casos es muy visible. Primero, el destape de grandes escándalos de corrupción, otras sociedades los han tenido en otros momentos. En este momento está en el caso de ellos. Y este tema de corrupción, lo interesante es que viene asociado a una especie de movimiento de ciudadanización. Que se expresan sobre todo en protestas populares que se dan en las capitales de los países. En Ciudad de Guatemala y en Tegucigalpa son especialmente visibles. No son las únicas protestas o el único tipo de protestas que tenemos en estas sociedades, pero sí son, tienen dos rasgos interesantes. Son multitudinarias y aquí el tema que nos trae, tienen un alto protagonismo de personas jóvenes. De cierto sector de la población juvenil, sobre todo la población juvenil con acceso a educación, sobre todo universitaria, pero también secundaria. Son jóvenes de capas medias que protagonizan estos movimientos. Entonces, es visible un contrapunto interesante. Por un lado, la visibilización de círculos de corrupción que tratan de aprovechar el aparato de lo público para satisfacer intereses personales. El caso de La Línea en Guatemala y todo lo que se descubrió a raíz de o antes de la renuncia de Valdetti. Valdetti y el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que incluso se vio que financiaba, del desfalco hecho hay financiamiento al partido de gobierno actual. Entonces, revela mecanismos de corrupción profundamente arraigados en nuestras sociedades. En otros países los hemos vivido en otros momentos, los vivimos aquí cuando hubo el escándalo de los expresidentes, por ejemplo, son equivalentes, pero que tienen la característica muy interesante y, por qué no decirlo, esperanzadora de que hay contestación ciudadana. Hay contestación de grupos organizados. Ya tendremos el resto de la semana para conversar cuáles grupos están contestando, qué formas tienen. No es un solo grupo, es un grupo diverso, con protagonistas de distintas partes del espectro político, etc. Esto tiene mucha más profundidad. Aquí nada más estamos señalando el rasgo de coyuntura. Entonces, primero un rasgo de coyuntura que evidencia las profundas redes de corrupción que se instalan en los estados, pero al mismo tiempo la necesidad ciudadana de exigencia de justicia. Apareció mucho la palabra impunidad y llamó la atención porque hay muchos casos que tienen que ver con cortes supremas de justicia. El caso panameño lo tenía, ¿verdad? ¿Está ahí detrás? En el caso de Panamá veíamos una disputa. La disputa del presidente Martinelli también se está gestando en tribunales de justicia. Aquí el caso de Jairo Mora, que era un ambientalista joven de 26 años, que murió asesinado en una playa de Limón, que dedicó su vida a la defensa de las tortugas. Si, siéntense compañeros, no se preocupen. Y murió asesinado en circunstancias que no fueron eficientemente esclarecidas por los tribunales de justicia. El caso de lo que se llamó aquí, se trajo como Salitre, que incluye este dirigente comunal, se me va el nombre, Sergio Rojas, que tiene que ver con la propiedad de la tierra a lo interno de un territorio indígena en el sur del país. Y la exigencia de las comunidades indígenas de que esa tierra se les dé, porque constitucionalmente, legalmente, se les debe dar. Ellos son los dueños legítimos de la tierra y hay campesinos, ladinos, que la han ocupado por muchos años. Otro caso que se judicializa y se judicializa en contra de la comunidad indígena, Sergio Rojas es finalmente procesado por la justicia del país. Esto en el caso de Costa Rica. En el caso hondureño, también tenemos toda la red de corrupción del Instituto de Seguridad Social, muy presente al sistema judicial. En realidad, en este momento es un gran signo de pregunta acerca de cómo va a funcionar este sistema judicial, pero también hay una alerta acerca de que el sistema judicial podría funcionar en favor de los que inclinan la balanza del poder hacia ellos. Esa es la gran alerta. Y en el caso salvadoreño, donde también el sistema judicial está a prueba y en tensión con el poder ejecutivo constantemente, no sólo por temas de coyuntura, sino hay un asunto ahí estructural al interno del Estado salvadoreño que hace que haya una tensión constante entre la sala de lo constitucional y las iniciativas del poder ejecutivo. Entonces, hay un tema, digamos, de la constitucionalidad de la sociedad y de cuánto las Cortes Supremas de Justicia logran dirimir los conflictos sociales en los diferentes países. Es una pregunta que nos lanza el rasgo de coyuntura acerca del protagonismo de la justicia en nuestros países. ¿Y cuánta justicia se aplica o no en las mediaciones entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países? La compañera iba a decir algo así. En el país, también en el caso de los organismos, en el caso de la justicia, es evidente que el poder judicial descargó a un senador a pesar de que existía todas las pruebas para funcionar, tenía demasiadas relaciones, lo destacaron, y ahí existe la campaña de la justicia. Y en el caso de la justicia, esa campaña, lo logró mucho positivo, porque en el presidente pasado, el ex presidente tenía mucho postulado para el 2016, y en esa campaña, ya hay un enteo de los casos criminales, lo que se va a obligar a salir de la violación política, y un otro tema que aparece y que me parece importante señalar, que aparece claramente en el caso hondureño con este tema de la policía militar, y aparece en el caso salvadoreño con la disputa entre ejército y pandillas, que tiene que ver con el papel de los militares en la estructura del Estado. Por desgracia, en Centroamérica nos acostumbramos a que los militares tuvieran un papel muy preponderante en la estructura estatal, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hasta que llegamos a las guerras civiles de los años 80. Los militares ocuparon papeles muy, muy importantes en la estructura social. En los años 90, ese papel de los militares en la vida política se redujo, se redujo considerablemente. En el caso hondureño, los compañeros hondureños no me dejan mentir, el estamento militar se acuarteló durante los años 90. La llegada del siglo XXI y diferentes movimientos de alta complejidad, no los voy a reseñar acá, hicieron que los militares saltaran a la escena política otra vez. Un acontecimiento reciente de los últimos años que confirma esta tendencia, es el golpe de Estado que se dio en Honduras en el año 2009, protagonizado por élites militares, aunque con rostro civil, sí, pero protagonizado y posibilitado por élites militares. Esta es una noticia, es una mala noticia para la región, en la medida en que los militares vuelven a ser protagonistas del escenario político, tanto en Honduras con la militarización de la policía, como en El Salvador, con el crecimiento de la influencia del ejército, en la toma de decisiones acerca de la seguridad del país. Y esto quiere decir policías patrullando en las calles, o una influencia importante de la cartera de defensa en, digamos, todo el espectro de las problemáticas de seguridad del país. Esto va y viene en El Salvador, los últimos movimientos lo que hacen es que retroceda el ministro de Defensa, Munguía, Pallés, pero esto es una tensión que no termina de dirimirse, y el hecho es que esto incide directamente, como las organizaciones de derechos humanos denuncian constantemente, esto incide directamente en los atentados de derechos humanos que ocurren en los países. Compañero, y acá. Yo quería decir exactamente que no hay que descartar, que a veces el sector económico genera las alianzas con el sector militar para la fuerza de ese tipo, a veces no lo marcamos a nivel social, de que en todos los países el sector económico es el que genera muchas veces el proceso para que se den ese tipo de... para que se establezcan los golpes, para que se establezcan algunas debilidades en los proyectos sociales, y no solo eso, también la situación de defensa externa que existe dentro de los países de algunos sectores, sea por el lado izquierdo, sea por el lado derecho, para mí no está tan componente, pero eso muchas veces creo que a nivel de la sociedad particular de nuestros países es generada al interno, y muchas veces son empresas externas las que están generando ese tipo de crisis para poder debilitar los procesos de crecimiento social, que a nadie le conviene, mucho menos el sector económico, porque es una sociedad, ya todos conocemos este derecho, es una sociedad educada que exige más derechos, y por lo tanto, entre más derechos exigen, los sectores económicos tienen que invertir más para poder cumplir con estos derechos y con más responsabilidad. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de los perspectivos de la situación económica en estos países donde hay crisis, es donde están mayores establecidos y donde hay más ricos en la sociedad, en nuestra propia región, o sea, en Salvador, en Guatemala, en Honduras, estamos, 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 estamos juntos, casi por lo menos, decir, el 60 al 70 por ciento de los más ricos de Centroamérica, y el poder político que tiene, aunque ellos participan, es el poder político. Sí, hay otro, digamos, otro rasgo de coyuntura que queda en evidencia o viene por debajo de todas estas manifestaciones, es el nivel de desigualdad que crece en las sociedades, lo mucho que pueden acumular pocos y lo poco que pueden acumular muchos, que es un tema de profundidad y también tiene que ver cuánto pueden las poblaciones más empobrecidas reaccionar ante este fenómeno. Bueno, la compañera va a hacer algo. No solo recalcar el hecho de que, o sea, como esta cuestión de la municipalización en una sociedad, siempre trata de resaltar la responsabilidad de la gente que está viviendo a la gente que está viviendo, a la gente que está viviendo, a la gente que está viviendo, sin embargo, estamos muy conscientes de que los estudios están para la vida. El elemento más claro es el que sucedió ayer en el día, cuando llegaron más de 100, que los estudios están viviendo, y que los estudios están viviendo, y que los estudios están viviendo, y que los estudios están viviendo, o sea, le puedes preguntar a cualquiera de las personas que están acá, si alguna vez se ha visto, o sea, pero después de que los estudios están viviendo, o sea, ok. Sí, y pido brevedad, porque ya me señalan el tiempo, y vamos cerrando. Ajá. El servicio militar obligatorio. Por otro lado, el presidente Biden, no es lo que no se mantiene, es el Estado, hasta la vida, hasta el 2008, que luego se le va a poner, los estudios están viviendo, y no tienen ningún adentro, no tienen beneficio. Y en el 2009, en el Estado, nos damos cuenta, de que, actualmente, de ese monso político, que tenemos una fuerza militar, pero más que todo, no hemos tenido el objetivo de la gente, no tenemos el interemergencia, no tenemos todo el nombre. Todo eso, nos conlleva, a lo que nos daba, a lo que nos dárrituado, es una sociedad mundial, es una sociedad mundial, de la política, que incluso se envía a la sociedad como para la sociedad entonces ellos siempre van a ser lo que yo le acompañaba de la administración de los mañacios a todos los gobiernos, que los gobiernos es una universidad nacional que es una institucional encapuchada como un sistema de yoga entonces el problema es que los gobiernos es que los gobiernos van a estar ok y para cerrar con eso yo creo que lo que está viviendo en la cultura es la secuela de la nueva evolución que tomaba el golpe del Estado en ese sentido el golpe del Estado realmente fue una evolución una una concepción presidencia una concepción claro necesitaríamos otra hora de trabajo para pensar el lugar de las personas jóvenes en estos procesos y su representación se nos acabó el tiempo vamos a trabajar un poco si quieren continuamos trabajando esto el miércoles cuando vamos a voy a estar en una charla junto con Carlos Sandoval y Mónica Brenes dos compañeros que también trabajan estos temas este y podemos abordar un poco más esto les dejo puntualmente que tomen en cuenta el protagonismo de las personas jóvenes perdón ya vamos a ya vamos a terminar el protagonismo de las personas jóvenes en estos acontecimientos que hemos visto ahora y la tensión existente en la coyuntura perdón vamos terminamos terminamos dos segundos la contradicción existente en la coyuntura entre el miedo generado por la militarización el desempoderamiento de las poblaciones y el contrapunto con las manifestaciones multitudinarias que estamos viendo allí donde hay conglomerados más militarizados quisiera que pensáramos esto como uno de los rangos de de la coyuntura que construimos el día de hoy muchas gracias por la participación en este espacio aplausos